Un cordial saludo a mis queridos hermanos, una vez más estamos aquí, un mes después de haber sembrado los aguacates Y miren, bueno, lo primero que nada, cómo están los aguacates, todos por lo que estoy viendo, todos han aprendido muy bien, les ha sentado muy bien la sembrada Pero también desen cuenta que el monte ya nos está ganando, ya nos está ganando, disculparán que mi celular no enfoca tan bien Pero ahí vamos haciendo el video poco a poquito Y miren, este del monte, el segundo monte que yo más temo, es este que está aquí, este como medio rojito se lo ve No sé si se distingue, bueno, yo sí lo puedo distinguir Y este crece de una manera tenaz Y miren el aguacate, este es el aguacate haz, que estaba pura rama, ¿se acuerdan? Y yo les dije, hay que sembrarlo por fe Y miren, miren cómo ha rebrotado, miren En un mes, sólo tiene un mes, desen cuenta Y los demás, pues, los demás igual, 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 están todos rebrotando Y miren, en un mes cómo ha crecido este monte Ya le está haciendo sombra Es grande Ya salió Y miren, esto es así En esto Del campo es una eterna competencia con el monte Es una eterna, eterna competencia Tú te descuidas un mes Y eso es lo que pasa Yo más o menos calculo que aquí Uno debe de estar Un promedio de Cada 15 días Desen cuenta Miren, todo este monte que ha crecido al lado del aguacate Desen cuenta Pero no importa Ahorita estamos aquí Con un trabajador Y vamos a hacer la limpia de todo esto Y voy a guadañar todo lo que Allá abajo está Todo lo que pueda Y vamos acelerando todo esto El problema más grande que yo tengo en esta finca Es justamente que era potreros Y eliminar todos esos potreros Toma su tiempo Toma su tiempo Si lo hago con agroquímicos Es mucho más rápido Pero en vendiendo la tierra Y la daño también A manera que me deshago de esa hierba Daño la tierra Entonces, ¿qué hacemos? O tenemos un poquito de paciencia Y trabajamos un poquito más duro O hacemos, entre comillas La vida más fácil Y le metemos veneno ¿Qué hacemos? Bueno, yo sinceramente prefiero tener un poquito más de paciencia Entonces De igual manera les digo algo La finca perfecta nunca va a conseguir Yo quería una finca que no tenga potreros Pero Lo conseguí lo que pude conseguir Y aquí estamos Pero la estamos trabajando Y esto es con mucha paciencia Y he tenido algunas situaciones Que me ha complicado poder venir aquí a la finca Pero no importa Aunque yo vaya despacio Voy siguiendo Y miren este coco Le está ganando todo el monte también Entonces yo ahorita Vengo con la guadaña Y elimino todo esto Y ya les muestro el después Bueno mis queridos hermanos Hemos limpiado Toda la parte que estaba aquí Con un monte muy alto Como ustedes se darán cuenta El coco que ya desaparecía El coco que ya desaparecía Miren ya está otra vez Y a las plantas A los árboles que nosotros hablamos Siempre tenemos que Cuando son pequeñas Siempre tenemos que cuidarlas Que el monte no les gane Ya Porque si el monte les gana Ellas pueden crecer Si pueden llegar a crecer Pero se van a tardar más Y yo lo digo por experiencia Porque ya he hecho esos chistecitos No porque quiera A veces las circunstancias Se van a obligar Entonces cuando las plantas Están rodeadas por monte El monte compite Por los nutrientes Y les roba Y a la vez les ahoga Y no les permite Que les llegue toda la luz solar Entonces no es bueno Al menos cuando las plantas Son pequeñas Por favor Límpienlas Y si hablamos de árboles Y bueno Ahí están incluso los aguacates Que ya están limpiecitos Han quedado muy bien Y aunque me faltó limpiar Mucho más Mucho más Hay mucho más que hacer aquí Por el momento Vamos a parar ahí Porque ya Se nos ha hecho un poquito de tarde Entonces Se hace lo que se puede Ustedes ya lo saben De igual manera Agradecer a las personas Que siempre hacen llegar Sus aportes A este ministerio Muchas gracias Por cualquier ayuda Cualquier granito de arena Que para mí realmente Es una gran Gran ayuda Y una gran bendición Les digo así De todo corazón Y hay algo que les quería mostrar Cierto Miren Aquí tengo Al limón gigante Que ya les mostré Creo que en un video pasado Y este limón Tiene muchas ganas De echar flor Y le acabo de arrancar Todas las flores No porque sea malo Miren No porque sea malo Sino porque Es una planta muy pequeña Y el limón gigante Es gigante De verdad Y si yo dejo Que esta planta Eche flor Que es lo que va a suceder No va a soportar El peso de los frutos Se va a romper Se va a morir Y se va a dañar Esto es un Como quien dijera Algo que siempre Tenemos que tener Pendiente De cuando sembramos injertos No dejarle las flores Porque si ellos Cogen florecen Y dan frutos No van a aguantar Porque son pequeños El peso de su fruto Y pues Se van a romper Y otra también Es que se va a concentrar Más En hacer crecer Sus frutos Que en crecer Sus ramas Entonces se va a quedar Enano Va a dar frutos O sea Va a ser totalmente Muy perjudicial Para la planta Y mira Aquí les quiero Mostrar este árbol De guanábana Bueno La guanábana Es una cosa deliciosa Uy Yo estaba con esto En la cabeza Ni cuenta me da La guanábana Es una fruta deliciosa Y esta es una Que sembré Que se injerta A esta de aquí Le hice una poda Justamente En la luna menguante Como ustedes pueden ver Le corté Aunque no le corté bien Tenía que ser cortado Así en sesgo Yo me olvidé Ese día Y le corté así Pero bueno No importa Igual quedó bien ¿Ya? ¿Por qué le corté? Porque se estaba yendo en vicio Se estaba yendo para arriba Para arriba y para arriba Entonces ¿Qué es lo que iba a suceder? Me iba a crecer Me iba a crecer muy alto Y el día Que yo quiera cosechar Los frutos que están arriba Va a ser imposible Porque están muy altos Y la guanábana Se la cosecha Cuando está madura Entonces Imagínense Si yo la cosecho Que hay al suelo Y ¡posh! O sea Entonces Eso también Muy importante En los árboles injertos No en todos Pero sí en la gran mayoría Es tratar de No dejarles crecer mucho Y hacerles este corte Que yo le hice En luna menguante Siempre trabajen con la luna Y ahí está Y estas ramas Que están aquí Van a crecer Miren Y el corte que le hice Fue perfecto Justamente aquí Justo Con el nudillo Ya fue perfecto No ha crecido más No ha rebrotado más Ha quedado ahí Y aquí tengo otro árbol De guanábana Que también Que es un poco más pequeño Pero también le hice una poda También le hice una poda Miren Porque también Se me estaba yendo en vicio ¿Ya? Y ahí ha quedado Y no ha brotado más Pero miren En la parte de acá abajo Que es lo que está sucediendo Miren Que tenemos aquí Además del monte Que está creciendo Me está sacando Chupones Miren A ver Si distinguimos Miren Si ven Esto no beneficia al árbol Esto se le saca No tengan pena de hacer esto Porque le están haciendo Un bien al árbol ¿Ya? No tengan pena de hacer esto Ustedes le están haciendo Un bien al árbol ¿Ya? Porque no queremos Que crezca así Tenemos que hacer Que el árbol Se crezca de una manera Muy bonita Para que dé buenos frutos Y a su vez Tenga una bonita forma ¿Ya? Para que pueda crecer bien Entonces Tienen que tener Mucho cuidado con eso Podarle cuando ya sea Ya esté a una altura De De dos metros máximo Máximo Dos metros Hacerle la poda Y cortarle Lo que sería decir La punta ¿No? Y eso queda bien Miren Este árbol no le echa Ninguna poda Y miren como está Si se dan cuenta Está todo tupido ¿Ya? Está todo tupido Y miren Miren Fíjense en ese árbol Fíjense con el árbol La carne Desen cuenta La gran diferencia Este árbol Por el misma manera En la que está formado Tiene más aireación En las ramas Que evita Que le caigan hongos Y de igual manera Las hojas Pueden tener más Más luz solar Y eso le ayuda a crecer Pero este árbol Miren como ha crecido Tiene ramas por todo el lado Tengo que hacerle una poda Ya hoy día No voy a poder hacerlo Será para la próxima vez No importa Está grande Ahí como está Está justito Coger y hacerle una poda De formación Y en el próximo video Cuando le haga la poda Yo les voy a mostrar Cómo hacerlo No es nada Del otro mundo La verdad es muy fácil Hacer esto Entonces ese consejo Les doy Con estos arbolitos Y bueno Voy a Vamos a Vamos a parar con el video Por el momento aquí Para no hacer un video Tan largo Simplemente mostrarles Cómo he sido avanzando Y miren este aguacate Este aguacate Tiene aproximadamente Un metro veinte A detener Aún le falta Para hacerle su poda Pero está Formándose muy bonito Muy bonito Voy a esperar Que crezca un poquito más Y le hago la poda de formación O simplemente le corto La punta Para que no siga creciendo más Y las ramas crezcan Y Yo pueda llegar a tener Un árbol de aguacates Que sea de dos Hasta de tres metros No hay problema De una Fácil cosecha Eso es lo que hay que hacer Si Estas cositas Siempre pendientes Porque cuando ya El árbol sea muy grande Es más complicado Y va a perder más Va a perder más nutrientes Porque Lo que tú le vas a cortar A lo que han invertido Tantos nutrientes Va a ser un desperdicio Entonces no esperemos eso Si Y bueno Mis queridos hermanos Creo que hasta aquí Llegamos En el día de hoy La próxima vez Que grabemos un video Les voy a tener un par De sorpresitas Que estoy Trabajando en ellas Por eso no he podido Grabar muchos videos Seguidos Porque han sido Muchas las ocupaciones Pero ahí vamos avanzando De igual manera Si alguien tiene una duda Una pregunta Alguna curiosidad Háganmelo saber Y si podemos Hacemos un video Y bueno Mis queridos hermanos No les canso más Que Dios nos bendiga con nosotros Nos ayude a seguir adelante Y nos vemos el día de mañana Con un nuevo video Háganmelo saber